¡Adiós! Yoga Rave es el nuevo concepto de la diversión, es una fiesta en donde venís a bailar música electrónica con mantras, pero también venís a hacer yoga y a meditar. Es un programa completo que comienza con un poco de yoga para calentar el cuerpo y después una meditación para bajar la mente y llevarte directo a un estado de calma que a través de la música va a ir subiendo, va a ir subiendo a lo largo de toda la fiesta y te va a levantar la energía un montón. Haremos ahora una breve meditación, sentémonos con los ojos cerrados. Hoy en día, la gente tiene tanta tensión, stress y frustración. Y la gente tiene tanta tensión y pierde su energía, tiene enfermedad y tantas problemas. Nosotros hemos venido aquí no a llorar ni a llorar ni a llorar ni a llorar. Nosotros hemos venido aquí a celebrar nuestra vida. Nosotros hemos venido aquí a llorar. El técnico, el pop, el rock, el reggaetón... Rodo toca la percusión, entonces hay influencias afro, yo vengo más del pop, de la electrónica, del rock. Y bueno, juntos ensamblamos esto, que es todos los estilos con mantras. Y bueno, es lo que hacemos y la música la creamos para estas fiestas. Y ahora la gente con alcohol se excede mucho y hace muchas cosas malas. En estas fiestas uno termina, transmite paz, alegría, es lo que necesitamos. De la rodilla, manos arriba, y de equilíbete a la otra pierna, y miro la mano, y vuelvo, y volví a apuntar las piernas.